¿Qué es la pobreza de Becerril? Combatir la pobreza absoluta y transformar la economía de Becerril son una de las motivaciones del abogado Carlos León para presentar su nombre a la alcaldía de dicho municipio. Esta población, digamos que cada vez que venimos a Becerril encontramos las mismas falencias, las mismas faltas de oportunidades y es lo que nos mueve y nos ha motivado a tomar la decisión de venir a aportar, a rescatar un poco nuestro municipio porque vemos que a pesar de los años no ha cambiado siguen los jóvenes con la misma falta de oportunidades siguen las personas sumergidas en la pobreza me encuentro que ahora hay pobreza absoluta en Becerril algo que antes no se veía porque teníamos un tema de campo que éramos dedicados a los temas de agricultura y teníamos un poco más de facilidades de comida entonces ahora en este momento el Becerril profundo se ha dedicado o está carente de esas oportunidades pero sí estamos tratando de enfocarnos en el tema turístico que es lo que nos está dando o está dando en el mundo el impacto necesario para el tema o para cambiar lo que venimos sufriendo en nuestro departamento y en nuestro municipio concreto como es el tema del carbón y necesitamos descarbonizarnos necesitamos transformar esa economía diversificar la economía que es el logro y es la promesa que vengo haciendo a los Becerrileros tratar de diversificar nuestra economía buscar otras fuentes de empleabilidad otras fuentes de trabajo que el Becerrilero tenga la oportunidad y vea más allá de lo que en este momento tenemos con el carbón que nos ha consumido totalmente Carlos León, Carlos Enrique León Gutiérrez oriundo de Becerril Cesar hemos trabajado en diferentes alcaldías de todo el territorio nacional con temas de asesorías en temas de contratación estatal que es muy fuerte lo que vengo realizando durante los últimos años de mi vida profesional además de esto he trabajado en empresas privadas logrando posicionarlas a nivel nacional también la última empresa que tuve la oportunidad de trabajar y dirigir logré crearle 21 sedes a nivel nacional que ha sido uno de los logros en temas administrativos que he tenido y que siempre trato de mostrarlo pedirle a los Becerrileros que tomen buenas decisiones que este cuatrenio que se viene es muy importante para Becerril muy importante en temas de decisiones no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás este cuatrenio es muy importante para cualquier mandatario que llegue a nuestro municipio esperemos que seamos nosotros porque tenemos la capacidad y las cualidades necesarias para poder gobernar para poder darle un trasfondo una transformación a Becerril para poder generar los recursos necesarios y poder administrar los que se vienen en pro de la comunidad en pro del desarrollo y de la transformación económica que le hace falta tanto a Becerril embellecemos mucho las calles embellecemos los parques pero no hemos transformado la economía como la necesitamos en pocos años Becerril como el resto de municipios del Cesar van a quedar sin dinero del tema de las minas entonces hay que prepararnos para esto y veo que no lo están haciendo veo que no se están preparando y esa es mi labor aquí como Becerrilero como futuro alcalde de Becerril tratar de transformar estos recursos en bienestar para la comunidad en la diversificación de nuestra economía que lo necesitamos ya no después este es el momento es el momento y es ahora